La primera controversia constitucional contra el recorte presupuestal que afecta a las estancias infantiles. En conferencia de prensa en la Ciudad de México, el Edil dejó en claro que la controversia constitucional es la más importante ante la afectación de los propios niños y las madres trabajadoras y un servicio que se dejará de prestar pese a la infraestructura y experiencia que se cuenta. Los índices de riesgo en la atención de los niños y niñas se han reducido en las estancias infantiles, gracias a la capacitación del personal y infraestructura que cuenten para atender a los infantes, destacó, los hoyos. Se desol están subocupadas. Cuestionado, señaló, resulta muy preocupante eliminar dicha atención y el tratar que alguien más adquiera esa responsabilidad. Queremos que la Suprema Corte se pronuncie ya que no se conocen los mecanismos para hacer llegar el recurso a padres que tendrán que pagar el doble por la atención de sus hijos a partir del 15 de febrero, Lozoya aseguró que en Hidalgo del Barral se actuará por dos vías, interponiendo el recurso de controversia constitucional ante la SCJN, contra el recorte y generando un apoyo de subsidio emergente en favor de las madres trabajadoras, echando mano de entre 150 y 200 mil pesos mensuales, desatacó, Lozoya Santillán. Precisó que la afectación en Parral es contra 350 niños y también hacia un promedio de 5 trabajadoras de 9 estancias infantiles que incluyen personal capacitado para atender a niños y niñas que requieren un cuidado especial, en cifra que se potencializa a nivel nacional. El presidente municipal de Parral no descarta acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y destacó que la ciudadanía elige a sus autoridades para que realicen acciones en su favor y no en contra del bienestar familiar. Abuelos no deben volverse niñeras, especialistas informó que en Parral, los padres afectados, manifestaron que no pueden dejar a sus hijos en el ámbito familiar, ya que no existen las condiciones para ello, además de que se convocará a otros municipios afectados, así como a organizaciones civiles en favor de los niños, para pronunciarse también ante el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNISF, y si es necesario. Ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este recorte, es un atentado contra quienes están haciendo bien su trabajo, se me hace más fácil eliminar las posibles irregularidades que acabar de tajo con todo, finalizó el alcalde de Hidalgo del Parral, Chihuahua, quien agregó, espero que esto no se convierta en una política pública, el Estado tiene la obligación de crear bienestar alrededor de los niños. La Cámara de los Derechos Humanos